de cortes, en este caso la Corte Suprema de Justicia que se dio el jueves pasado, estamos conversando con dos expertos que leen la realidad a diario y de manera permanente, la realidad nacional, me refiero a Arabella Castro y a Ricardo Gómez Gálvez. Le toca la palabra al doctor Gómez Gálvez y quisiera plantearle una pregunta. Para muchos es inentendible esto que voy a plantearle ahora. Declaraciones del presidente Bernardo Arevalo dicen que, luego de que se conocieron los nombres de quienes resultaron electos para la Corte Suprema, que aún tuvo influencia el crimen organizado, las fuerzas oscuras en esta elección. Sin embargo, la bancada oficial votó más o menos en esa línea. ¿Cómo entendemos eso, doctor Gómez Gálvez? Pues yo diría que un poco desarrollando muy brevemente este especie de marco de referencia que es clave, sin el cual no se puede entender cada uno de estos eventos que vamos a seguir viviendo, casi que diría yo diariamente a partir de esta pasión del gobierno del doctor Arevalo. El problema es que efectivamente el Estado de Guatemala sufrió un proceso de copamiento, del crimen organizado desde 1993-1998. Yo puedo decir aquí con toda propiedad que efectivamente todo comenzó cuando Jorge Serrano, en su acción absolutamente irresponsable, intentó el autobot. Realmente no fue eso lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que Serrano fue derrocado por una conspiración. Conspiración que lo que hacía era preparar las condiciones para que ocurriera lo que ocurrió. O sea, las reformas constitucionales de 1994. Pero, a ver, cada uno de estos eventos, si no lo leemos en el contexto de esta conspiración, no podemos comprender eso. Ahora, en política no hay milagros. Pero yo puedo afirmar, porque estuve ahí, que esa constitución es un milagro. Esa constitución marca un antes y un después en la historia política de nuestro país. ¿Por qué? Porque es la primera constitución no pseudo-liberal desde 1879, y por el contrario, es una constitución humanista, es una constitución personalista en lo filosófico, es una constitución que reconoce la multiculturalidad y que promueve las culturas ancestrales. Eso significa que es una constitución comunitaria. Esta constitución no gustó a las élites, fue rehusada a ser aceptada por las élites, pero esas élites no lograron controlarla. Y firmado por los ochenta diputados, esa constitución reformó el Estado de Guatemala. Entonces, la pregunta es, ¿y dónde está la reforma que instruye la constitución? Muy bien, es una buena pregunta. Y la respuesta es muy sencilla. Fue secuestrada la constitución por las reformas de mil novecientos noventa y cuatro. En ese contexto podemos leer que hoy por hoy lo que se va a ir produciendo van a ser pasos sucesivos, pero definitorios, para que esa constitución tenga plena vigencia y tenga plena positividad. Parabela me está entendiendo. Plena vigencia y plena positividad, como una constitución que reforma al Estado de Guatemala hasta el punto de que es la primera constitución de América Latina que reconduce todos los tratados a nivel de derechos humanos como normas constitucionales. Por eso puedo afirmar que esa constitución es una hija legítima de la guerra. Y es en ese contexto que vamos a tener que ir interpretando lo que va a venir ocurriendo en los próximos meses y años, que va a hacer cambios trascendentales para la historia política en nuestro país. Va a ser muy complicado, pero va a ser necesario porque lo que necesitamos, como recién dijo un govendarista mexicano en relación con el triunfo arrollador de Morena en México, un baño de realidad. Eso es lo que necesita nuestro país. Un baño de realidad para salir de la ficción en la cual las élites nos han mantenido a lo largo de los últimos 40 años y quién sabe qué tanto más. Licenciada Castro, ¿qué cambios fundamentales debe venir usted considerando la situación actual del país en todos los ámbitos que atañen a esto que estamos tratando hoy? En el tema del sector justicia, yo creo que habría que trabajar en los concesos. La gente, el pueblo de Guatemala en general, se niega a reformar la Constitución. Tiene miedo a reformar la Constitución porque quienes la reforman no son creíbles. Es un cuerpo colegiado que no nos da muestras ni de seriedad ni de profundidad en lo que busca el país, sino que han estado, digamos, buscando sus propios intereses. Entonces, confianza para una reforma constitucional, yo creo que no la hay. ¿Cómo lograrla? Con el perdón de Ricardo, tendrá que ser una propuesta de élites y cuando me refiero, no me refiero a una élite social, me refiero a élites académicas, me refiero a élite política, pero lo que yo creo personalmente y quiero dejarle a la ciudadanía es que con el mismo esquema no podemos seguir. Y está en muchísimas cosas. Voy a poner otro ejemplo. Al Contralor General lo elige prácticamente el presidente que está saliendo y a quien le van a contar las costillas. Entonces, evidentemente, no le va a contar las costillas. Entonces, el plazo, por ejemplo, de un Contralor General debería ser más largo, no coincidente con el periodo que se va a, digamos, a fiscalizar. Y en fin, pero la que para mí es urgente es el tema de cortes, porque hemos visto en los últimos años que a través de la justicia se hinca a cualquier poder político. Literalmente, se hinca a cualquier poder político. Entonces, yo no felicité, pero felicito al país en que la gente del Ministerio Público que había hecho, en mi opinión muy personal, un bochorlo con las leyes electorales y abusar de leyes penales, yo me alegra que ninguno de ellos haya quedado electo. Bueno, en ese sentido, pasando con el doctor Gómez Galvez, ya en el estricto análisis de estos días, ¿cómo ve usted la operación política desde el gobierno, especialmente en el tema de comunicación? Mal. Vamos a ver. ¿En qué fallan, según usted? El doctor Areva lo ha tenido un poco mala suerte, pero bueno, eso ocurre en política, ¿verdad? Porque ese es el azar del... Él tenía un consejero extraordinario, ¿no? Que además tenía una inmensa experiencia y que hubiera sido seguramente, quién sabe, si es el hombre más poderoso de este hombre. Falleció ahogado en las aguas del traicionero Omar de Monterrico. Ustedes me ayudan porque tengo un bloqueo y siempre olvido su nombre. Trabajé con él en las ciudades unidas 10 años. ¿Habla de Ronaldo Robles? Exactamente. Él falleció. Después otro y otra persona clave, ¿no? Paco Villagrán de León. Clave. Su operador en Washington. Y se muestra amigo. Es decir, hay aquí ciertos temas que se reducen al hecho de que si está o no está una persona. Es muy complicado llevar adelante un programa, fíjense bien, de restablecimiento del orden constitucional sin un gran comunicador. Ahora, creo que la función de comunicación la está cumpliendo con propiedad el presidente de la República. Así de sencillo. Creo que tenemos en ese sentido al frente del Estado una persona, a un ciudadano distinguido de primera línea. Más allá de lo que hubiéramos podido soñar, sobre todo después de los últimos tres vergonzosos gobiernos de la República. ¿Verdad? Entonces, me da la impresión de que a veces la fatalidad se puede volver una oportunidad. Nadie mejor que el presidente Arevalo para expresar con profundidad, claridad, y autoridad lo que está haciendo como gobernante. Parece que lo toma con mucha tranquilidad. Yo no sé cómo hace. Pero bueno, el caso es que lo está haciendo y lo está haciendo con mucha, con mucha, con mucha éxito. Quisiera nada más sacar a cuenta algo que me parece central. La carrera judicial. También afirmo que si algún organismo del Estado ha sido corrupto desde la colonia, es el organismo judicial. Me consta. Yo era diputado en la legislatura 78-82 cuando el licenciado Cobando tomó posesión de una presidencia de la corte que le había asignado el plenario del Congreso y llegó y en presencia del presidente de la República le agradeció al general Lucas el nombramiento. Esas cosas pasan en Guatemala. Que son acontecimientos socambolescos, ¿verdad? Que uno no sabe realmente si reír o llorar. saco a cuenta algo muy importante. La mafia la mafia siciliana en Italia fue derrotada así, derrotada en pleno por una operación de gran envergadura del Estado italiano. En donde descansó la guerra contra la mafia siciliana y su derrota descansó en el tribunal de la judicatura. ¿Qué es esto? Este es el organismo encargado de filtrar de manera cuidadosa y puntillosa el perfil de quienes van a ejercer la magistratura judicial en la República italiana. Tengo la impresión que después de lo que hemos podido observar en el panorama político mundial que es el poder del narcotráfico es inmenso el poder del narcotráfico ¿verdad? Necesitamos urgentemente regresar a los griegos solo la aristocracia califica para la magistratura la aristocracia judicial ¿no es cierto? Y la lista que vigila el tribunal de la magistratura está sujeta permanentemente a impugnaciones solo los que soportan esto durante algunos durante años pueden pasar a ser eventualmente elegidos y saben ustedes cómo se les eligen por sorteo no hay de otra ahí no se cuela nadie porque de la justicia depende la estabilidad del Estado y eso lo estamos observando en Occidente con horror porque los sistemas judiciales de Occidente están sufriendo la peor crisis de su historia y si no miremos a los Estados Unidos de América así es que perdonen ustedes que me ponga lapidario pero es que no hay otra y tengo que aprovechar hasta el último segundo que me permite para trasladar estas ideas no para que sean aceptadas sino para ponerlas sobre la mesa para discutirlas y en su caso resolver sobre ellas de la justicia depende la estabilidad de la democracia veo el reloj todavía nos queda un momento para de hecho tenemos muy poco tiempo me dicen desde desde cabina contigua así que vamos a volver en un momento con más le daré la palabra a la licenciada Abela Castro a continuación así que a nuestro señor